nuevamente whatsapp ha incorporado una lista de emojis a su plataforma de conversación se ha hecho público en algunos de los emoticones que serán parte de la aplicación a finales de 2020 por fin llegaron los emojis que muchos estaban reclamando como la carita feliz con una lágrima de emoción también el nombre de bigote y gafas pronunciadas se encuentran habilitadas además de la mano apretada personas abrazándose el ninja así como personas con traje de tuxedo de novia hombres y mujeres dando biberón a sus hijos santa claus en bigote el corazón y los pulmones ahora sólo nos queda esperar a que llegue noviembre para tener esta actualización un y medios la cadena de medios de comunicación más importante del país www.unimerios.com.mx unimerios televisión